Lanzarote ya tiene presupuestos. En medio de un pleno tenso se aprobaba el presupuesto general del Cabildo Lanzarote, que será de más de 175 millones de euros para el año que corre de 2021, que la consejera de Hacienda los catalogó de estar marcados por la... El presupuesto del Cabildo, el presupuesto ajustado y sus órganos dependientes, asciende a un total de 175.115.918,95 euros. Lo que supone un 6,01% de disminución con respecto al pasado ejercicio. Si nos referimos al presupuesto de la institución, ha disminuido en un 9,14%, ascendiendo a un total de 134.714.351,49 euros. Esta disminución viene provocada por la bajada de fondos procedentes del FEDECAM, por importe de 8 millones. La eliminación de una partida recurrente y nunca ejecutada del Palacio de Congreso, por 5 millones de euros. Y la minoración del canon de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, que, por razones evidentes, no parece adecuado incluir. Isabel Martín Tenorio reconoce que se aprueban tarde, pero que era imprescindible aprobarlos ya por la dependencia que tienen tantos colectivos e instituciones de estas cuentas. El presupuesto que hoy presentamos nace fuertemente condicionado por la crisis desencadenada como consecuencia de la emergencia sanitaria. La parada en seco de las actividades productivas no esenciales y las incertidumbres en el proceso de desescalada dibujan un escenario de una fortísima recesión económica, que supondrá, además, un incremento sin precedentes de las personas desempleadas. Reconoció recortes en los ingresos. Este pleno se debía haber celebrado hace muchos meses, lo reconozco con humildad, por el respeto que le tengo a este cabildo y a la ciudadanía de Lanzarote. La realidad de una pandemia de dimensiones colosales, de incertidumbres nunca conocidas, de ámbito mundial y con las vertientes sociales y económicas hasta la fecha, inéditas y sin horizonte final a la vista obliga a que el orden de prioridades quede claramente definido por la emergencia sanitaria, social y económica derivadas de la COVID-19 y de la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno de España el 14 de marzo de este año. Finalmente los presupuestos fueron aprobados con los votos del Grupo de Gobierno, la abstención de Podemos y el voto en contra de Coalición Canaria, que fue muy crítico porque consideran que son irreales y se recorta o desaparecen partidas de colectivos y sectores como los relacionados con la agricultura.